¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es su nombre! ¡Vamos a clavar el nombre del Señor en esta hora! ¡Santo es su nombre! ¡Santo es su nombre! ¡Suscríbete al canal! 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 Se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!